La Universidad Nacional Autónoma de Honduras nació en 1847, actualmente tiene matriculados 65,062 estudiantes. Toda esta comunidad universitaria demanda ciertos espacios físicos que ofrezcan toda la comodidad, la tecnología necesaria. Porque como un ente educativo, formas personas, formas profesionales, con esa conciencia precisamente que hablábamos, responsables con sus acciones, poder llevar a cabo proyectos que estén orientados precisamente a este tipo de objetivos. Ser más sostenible, reducción de la pobreza, bajamos costos operativos, términos de todas estas infraestructuras de energía, utilizar energías renovables para poder lograr ser referente a nivel de región como de país. La Universidad Nacional tiene tres grandes usos significativos energéticos. Son la parte de climatización, la parte de iluminación y también el área de compresores y motores. Cuando llegamos no había nada de lo que ven ustedes, esos eran nudos eléctricos. Si la universidad sufriera un paro sería catastrófico porque detenemos muchísimas de las funciones para las cuales está haciendo la institución sus servicios. Uno de los objetivos cuando nosotros construimos es que también las instalaciones mismas sean un laboratorio en la formación de los estudiantes de ingeniería eléctrica. Nosotros armamos todas las especificaciones, los requerimientos técnicos que necesitamos. Luego hacemos las licitaciones públicas. Snyder como una marca en el mercado, pues ha sido seleccionada de muchas otras por sus garantías y sus procesos de calidad en sus productos. Tenemos una red de infraestructura subterránea, que es la parte de anillo de media tensión, que esto nos permite tener menores interrupciones por fallas en el tendido eléctrico. Tenemos lo que son las celdas de media tensión, los equipos de medición PM y que son monitoreados a través del Power Monitor Expert. Solución que nos facilita precisamente la recolección de la información en tiempo real de todas las variables eléctricas y de los consumos energéticos para poder crear nuestros indicadores de eficiencia energética. Se ha optimizado el recurso y el rendimiento buscando la mejor tecnología y la más eficiente. El Power Link nos ha permitido lograr reducir consumos energéticos en el área de iluminación. Esto al final se traduce en un ahorro de un 30% tanto de consumo de energía que estamos creando precisamente en los peninos de cómo se implementan tecnologías de vanguardia para lograr cambios sustentables. Cambios que den sostenibilidad a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, a través precisamente de poder observar los resultados, los ahorros, en la operatividad, cómo reducimos nuestros tiempos de respuesta y más aún para el uso de la comunidad universitaria en general. ¡Suscríbete al canal!